Soy de un lugar que no pierde un pinar intenso y hondo, que es como un telón de fondo, como un horizonte verde. Que para que algo concuerde, hurga en las genealogías, y que cuando las seguidas le barruntan estropicios, asusta con precipicios al patrono, San Matías. Soy de un lugar donde afianza su memoria el pino lleno que se echó al hombro el dinero justo para la labranza. Y la última... Soy de un lugar, porque yo soy de un lugar al que siempre se regresa, quizá porque la belleza no se ha querido marchar. Y ella se sienta a esperar, hasta en los días más grises, aquellos que a otros países o ciudades se marcharon, pero que nunca olvidaron dónde echaron las raíces. ¡Vámonos!